Saludos, loco por la vida pregunta. ¿Hay posibilidad que Ali Jr. vuelva a la serie en la futura saga de Bucky Do? ¿Volverá más fuerte o terminará como un vagabundo? Sin duda es uno de los personajes más votados, aparte de los condenados a muerte que los fans quieran de vuelta en la serie, es este boxeador prodigio y contrincante directo de Bucky, el gran Ali Jr., quien es un personaje bastante fuerte en cuanto a estadísticas generales, ya que en su momento de participación en la historia, fácilmente podría compartir peldaño con artistas marciales sumamente fuertes, como el gran maestro del karate, Dopo Orochi, o el maestro del aiki, Gokichi Bukawa. Y a pesar que es muy joven, es un luchador que posee un talento en bruto y una habilidad física muy sobresaliente. Ali Jr. es un prodigio absoluto, un tipo que superó a su padre, quien en su época había ganado la admiración de Yujiro Hatma, por lo que podríamos decir que es como un tipo de Katsumi Orochi, pero dedicado a su estilo de boxeo. Y no es que lo esté comparando con este karateka en cuanto a niveles de poder, ya que actualmente este karateka y su fusión con las técnicas del campo chino, gracias a Retsu, parece que estará muy roto para la próxima saga. Volviendo con Ali Jr., este tiene una gran debilidad, y era el hecho de haber estado toda su vida luchando en un cuadrilátero, bajo las reglas de su deporte principalmente. Nunca aprendió a experimentar los enfrentamientos underground, por lo que no tiene experiencia en combates donde su vida se pone en peligro. Así que si en todo este tiempo que estuvo fuera de la serie, se hubiera dedicado no solo a entrenar y pulir su técnica marcial de boxeo, sino que implementara un nuevo entrenamiento como lo hizo Baki cuando niño, se lanzara al mundo en busca de poner su vida al límite, enfrentándose contra oponentes fuertes, sin duda le ayudaría a mejorar mucho, y desde luego a hacerse bastante fuerte. Desde luego dudo muchísimo que pueda llegar como un luchador top, pero si podría estar en los niveles actuales de los luchadores secundarios de la arena de Tokugawa. Ahora respecto a su motivación para volver, sin duda si existe y es mucha. Comencemos con el hecho que este se fue de la serie, deseando volver a tener una revancha contra Baki. Desde luego dudo mucho que pueda hacer algo contra este pequeño hatma en su estado actual, pero si podría llegar a medirse contra otros guerreros de la arena, como por ejemplo ir contra Jack, quien sabemos fue el primer guerrero en darle a conocer la derrota. El primero que puso su vida en peligro en ese pequeño enfrentamiento, y el primero que le demostró que su estilo marcial y sus golpes no eran tan infalibles como él creía, por lo que sin dudas debería ser el primero en su lista para volver a luchar en esta nueva saga. Además que en el estado actual de Jack, y su ansia de ganar poder para ir por la cabeza de su padre, sin dudas aceptaría su revancha. Aunque desde luego dudo que este boxeador pueda mejorar tanto, como para ponerse al nivel del Jack actual y su go-do, pero si podría ser un combate interesante, volviéndose quizás una de las nuevas víctimas de las mordidas de Jack. Quizás este combate sea el que necesita este boxeador, para comprender que es poner al límite su vida, el enfrentar a esta bestia sediente de sangre. Además de ello sería bueno ver, como se mide en combate contra los niveles actuales de los demás luchadores, y determinar de una vez por todas si merece la pena, continuar en la mente de sus fanáticos o desaparecer. Y desde luego su participación en la futura saga, traería de nuevo a otro personaje olvidado, y es la novia de Baki, Kozue, debido a la gran relación que tenían entre ellos. Así que en resumen, sí considero que el Jack Doe, podría ser un buen arco para traer de vuelta a este boxeador, y desde luego muchos otros grandes personajes. Pero eso es lo de mi opinión, ustedes que opinan al respecto. No olvides dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima. ¡Gracias!